No cuento libre de ti, Señor, que de veces cuando despierta tu morado en tu pecho Siempre el sol de tu arriesgo, pero que me hagan tu voluntad Me voy volviendo en tus calles, en tus sueños, en tus sueños Para mí, que me trae hasta el dolor de mi corazón Y sintiendo en tu arriesgo, te muero por tu amor Y no me voy a cruzar, no olvido darlo, voy a cruzar Y me cesar, por ventas que nos vienen Para mí, sentar en tus ojos y mirar Y andar conmigo a la cruz Desgastar, desgastar, no es nuestra voz Y de tu rojo, no te arriesgué Desgastar, desgastar, no es nuestra voz Y de tu rojo, no es nuestra voz Y de tu rojo, no es nuestra voz Desgastar, desgastar, no es nuestra voz Desgastar, desgastar, no es nuestra voz Y de tu rojo, no es nuestra voz Y de tu rojo, no es nuestra voz Que me expresan con ventas que nos quieran Ajo de Dios, si no hay tus ojos en mi cabrera Y en la noche vengo a la ropa Besamos hasta desgastar nuestro cabrera Que me empurrajo por la patria Que me expresan sin mi vida Que me aburrajo por la patria Que me expresan sin mi cabrera Que me expresan sin mi cabrera Que me expresan sin mi cabrera Y en la noche vengo a la ropa Besamos hasta desgastar nuestro cabrera Ajo de Dios, si no hay tus ojos en mi cabrera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!